Vamos a ver el vídeo, vamos a ver el vídeo porque tengo aquí a mi querido amigo True Buckets, vale, a mi querido amigo Juan Que resulta que me ha mencionado, dicen que en este vídeo me ha mencionado, quiero ver qué dice de mí A ver, el vídeo se llama Jugada dudosa decide el juego, intenso 5 contra 5 en caguas Ojo, ojo, musicote Van con equipaciones, eh Ahí tiene la confirmación Ahí tiene la confirmación, eso es Que pase Oh, yes Urbanización, ciudad, jardín, caguas Dímelo, corillo, estamos aquí Dímelo, corillo, dímelo, corillo Ahí está, me lo ha dicho Muy bien Está guapa, eh, la camiseta Está muy guapa la camiseta Mira Perdón, small, medium, large y x-large Ey, y no olviden, papi, a la familia de Free Rehab también Que son los que nos mantienen al día con el cariño y la rehabilitación Isla de Skyman, que a ti te encanta ir para allá Lo duro Lo duro Eso sí que es una buena manera de hacer spam, eh Claro que sí Llega a la esquina Ah, piso Es de dos Piso línea Buen triple Bueno, era triple Buen tiro, buen tiro Eh, qué guapas las zapas, eh Una de cada color Me he rayado que flipas, tío Tengo la Play encendida Porque estoy preparando para después la parte del 2K Y digo, hostia, qué musiquilla ha puesto de golpe aquí True Buckets, ¿no? Y resulta que la puta música es la de la Play Estoy escuchando todo el rato la Play Me enamoré de la guerrilla viendo a este hombre Oh, entró, eh, entró Juan, en qué momento me mencionas Qué bien Ay, lástima, no puedes hacer eso Qué bien Buenas manos rápidas, Juan Qué bien Le ha entrado un pasito Oye, para los que se dieron cuenta Hoy es una colaboración Con los de Río Grande Se supone que hoy hiciéramos la revancha Pero dos de ellos no pudieron llegar Y los de nosotros tampoco pudieron llegar, show Para que no haya excusas cuando juguemos No, no, no hay excusas Tranquilo, no te preocupes No hagas caso a los haters, Juan Los haters son todos una panda de gilipollas Ahí está Buena, Chito Estoy oyendo la respiración de alguien Creo que no es la de Juan Es la del otro chico Y, bueno, pues me está literalmente respirando aquí Nada, nada, nada Ah, pues sí Qué bien Buen pase, continuación Eso Ay, 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 ay Se resbaló Te entiendo Qué bonito Qué bonito Julius Irving Let's go Dr. J Qué hombre Vamos, KD Qué bien el pase Sí, señor Muy bien visto Buena, Dirk No Me encanta ese sonido Mira, 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 mira Escucha Oh Qué maravilla de sonido Hay algo más placentero que eso Cagar Están a la altura Qué bien, Juan Ay, Juanito Eso es Nada, hombre Nada Bien, bien Con ese tío ahí Con ese tío ahí es que no lo paras, eh Uy, qué bombita Qué bombita No es fácil, eh Meter las bombitas así Qué bien, Juan Eso es Oh Hostia, duele mucho ese triple porque se lo han metido a trubakes Pero es que qué bien suena Qué bonita Muy bonita Buscando contacto Y un poquito De fortuna Qué bien Buena defensa Balón para Juan Ay, 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 ay Corto Madre mía Pero si casi te caes de boca, hijo Para un poco Tranquilo Que corres mucho Arriba ¿Cómo enchufa este? ¿Cómo enchufa este chico, eh? Encima entran perfectas Arriba Caro Uy, yo quiero un triplito Qué bonito El pase con Vale, vale Rebote Arriba Se sube ¡Qué bonito! Uno más, uno más Nada, nada Falló Ay, el rebote ofensivo Desempate Siempre llegan al desempate Siempre llegan al desempate Qué bien Dos, dos No, no Cero, cero Ahora se mueren cuatro No lo entiendo Ahora se mueren cuatro Cómo falla tanto Ni calates Mi hombre el calates, eh Negativo 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 Está loco Me encanta, eh Me encanta Me discutan así Hostia, vaya trueno, chaval ¿Lo habéis visto? Mira tú aquí al fondo Mira, niño Mira tú ¡Madre! ¡Madre, chaval! El relámpago Muy bien Muy bien para adentro Muy bien ¡Oh, lástima! ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Gordo lo ha llamado por la cara! Es que literalmente escuchar Como una canción de reggaetón Básicamente, eh O sea, es que me parece increíble ¡Qué envidia, venan! ¡Qué bien! ¿No vale? Vamos a cagársela dos veces Para que vaya No vale Y dice Bueno, por si no vale No te preocupes La metemos otra vez Claro que es Esa es la filosofía, Juan ¡Qué bien! Y dentro Game time Hostia, Juan Te entiendo, Juan Te entiendo, Juan Te entiendo Atención Le quiero chocar la mano Ignorada total Te entiendo Te entiendo perfectamente, Juan Te entiendo perfectamente, Juan ¿Era quién tengo en contra? ¡Hostia, Spiderman! ¡Míralo! Si estaba aquí No puede hablar malo Ya lo sabe Hostia, el Spiderman perreador Spiderman meneador, eh Spiderman cálmate Spiderman cálmate Muy bien visto, sí señor Arriba Arriba Arriba, Juan Desde ahí, eh ¡Ay! Sí, sí La metió Sí Sí, sí Calates dos Está Calates dos ahí Se la saca a sí mismo Antes Iba a sacar Le ha dado todo el mundo La espalda y ha dicho Pues ¿sabes qué? Ha dicho Me voy a tomar por culo Me la tiro a mí mismo Lo hemos pillado, eh Hostia, ahí se lleva el peine Míralo Vamos con el peine Arriba Con el peine la mete Pues toma Venga, peíname esta Falló Falló No puede fallar eso Perfecto Ahora sí Ahora sí Ojo Calates Viene Calates Qué bien Muy bien movido Chiquitito, chiquitito Con el peine Eso Mira, el peine Justo Joder, macho Oh, tío Oh, muy bonito Muy bonito Ojo Piedermann Ay, Peter Parker Pero esto Eso le va a gustar a Sergi Graham Sí ¿Cómo me han llamado, Juan? ¿Pero cómo me han llamado? Buen pase, Spiderman Eso le va a gustar a Sergi Graham ¿Sí? ¿Sergi Graham? Eso le va a gustar a Sergi Graham Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Sergi Graham El de los gramos Toma en la boca Sergi el gramos Mételo Va perfecta, eh Y va perfecta En cuanto la ha soltado Digo, qué cabrón La va a enchufar Es el risilla Me ha soltado Otro arriba Madre mía A partir de ahora Me cambio a Sergi Graham Va Estoy teniendo un problema grave Sergi el gramos No sé cuál es Sí El meterla El meterla ¿Cuántos de vosotros Tenéis ese problema grave En la vida? Adiós Toma Madre mía Adiós, güey Van a perder, eh Yo creo No veas ese No perdona, eh Vamos, Spiderman Carastón de Spiderman Con la Zulda La Zulda Qué bonita Oh, qué gracia Sube, sube, sube Muy bien Ay, el airball Ahí está Que Juan coja los rebotes Dice mucho de la defensa, eh Hay que decirlo Uf Spiderman es bueno Spiderman es bueno En one, eh Oh, Crossover Al igual Estás venido muy arriba Ojo Spiderman Cuidado con Spiderman Spiderman quiere guerra Pero es Black Es Venom Spiderman, eh Hostia Ha hecho la de Paquito Gabriel Punto Santo Skyman Punto 41 Escucha, me parece esto El final de una canción De reggaetón, eh Gabriel Punto Santo Al el corillo Grande, Juan Eso es Qué grande Dice que me va a gustar La canasta, ¿no? Pues me ha gustado Me ha gustado Oye Ha estado bien Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Como siempre Adiós, venga Vamos al siguiente Salmón no h11 n ha home c chapa 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 ca chapa 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.